Cañizares del equipo de Oaxaca, pues ahora sí que bárbaro, ¿cómo le haces para llamarte bárbaro? Cuando te pusieron bárbaro, te dijeron que ibas a ser un bárbaro en el béisbol. No, ojalá, ojalá, hay veces que te sale, hay veces que no, estamos tratando, ahora estamos medio, medio, estamos empezando la campaña, esperamos que poco a poco nos pongamos mejor. Dime una cosa, ¿qué piensas cada vez que tomas un turno? ¿Qué piensas cada vez que le pegas una pelota? No, en realidad muchas veces no se piensa, cuando mejor uno no piensa, cuando piensa mucho no le da la bola, así que uno acá siempre va con la fe de que puede batear y va ahí, no piensa mucho, no sé en qué lanzamiento, en qué zona, pero los demás no piensan mucho. ¿Qué pichadas te gustan? ¿Cuáles dices, estas son las mías? No, por supuesto el picheo un poquito arriba y al centro, es la bola que le gusta, creo que a la mayoría de los bateadores, para poder conectarle un poco a la bola para arriba y bien, pero es según como unos tres días, hay días que estás bien con una bola pegada, y es según el día. ¿Con qué bate acomodas? ¿Qué medida usas de bate? 34 y medio por el 32, es el que me gusta, ahí sí, ya hay algo que me gusta, el 34 y medio por el 32. Dime una cosa, ¿eres de los que creen los muñecos? ¿Tienes muñecos? ¿Tienes ideas que tienes que hacer antes o después? Sí, sí, en la pelota yo creo que muy poca gente no son muñequeros, yo creo que la pelota es un deporte, que aunque no sea uno religioso ni creyente de alguna religión, siempre tiene sus creencias en cuanto a cómo va a salir el partido, qué ropa ponerse, qué cosa le hace bien. Dime una cosa, ¿cuál es el muñeco que se puede saber? Porque hay algunos que no se pueden saber, pero hay otros que sí. Por supuesto que uno se puede saber, pero otro, simplemente es un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, no es que sean míos, la guantilla. Estaba con la guantilla, la guantilla no bateaste, le echaste la culpa a la guantilla, te quedaste la guantilla, cogiste otra, bateaste ya. Y la botas y basta. Y coge otra y batea ya, es un poco más mental que eso, pero a uno le sirve para salir de los lunes, para salir de los momentos malos. Oye, ¿tú te ha pasado que un día comes por decirte pollo y ese día te va bien y el día siguiente lo vuelves a repetir pensando que sí? También la comida, sí, sí, también, también. Es así, es según, según lo como te vaya, hoy, un ejemplo, comí chino y vine a juego, di cuatro giles, mañana voy al mismo restaurante porque es así. Me dicen aquí en mi rancho, o sea, acá dices, si te está dando resultado ni le muevas, mejor ni le huigas ahí. Así mismo es, si tú te ves que está bien, si sigue por ahí, que para qué hago también. ¿Cómo te sientes con Oaxaca? ¿Cómo te sientes en esta temporada? ¿Cómo sienten a la afición? Bien, Oaxaca es una organización muy, muy seria, muy, que ha tratado muy bien y ojalá podamos terminar aquí la carrera con Oaxaca todos los años que nos queden y estamos contentos, contentos con la organización. Oye, de la mano de Héctor, ¿cómo se siente? Bien, ya esto lo conozco del invierno, ¿no?, que es de mi equipo de Obregón y nos veamos muy bien y, por supuesto, contentos, él es una gran persona y contentos. ¿Cómo ven las posibilidades en la zona sur? Nosotros siempre, siempre, todos los años salimos como un equipo que no es de los favoritos, pues no tener los campeonatos que tienen, un ejemplo, los Tigres, que tienen los Diablo, que tienen a lo mejor el Monterrey. Pero siempre nos sentimos con el equipo y con la gana de poder llegar a un play-off y después llegar a un campeonato, así que todo será, se dirá al final del campeonato, a ver cómo hacemos. Oye, pero yo creo que eso les debe de quitar un poco de presión porque precisamente equipos como Tigres, como México, como Sultanes, como los mismos haraperos, tienen esa presión de hacer más y de hacer siempre, buscar ese campeonato y si no lo buscan siempre lo han considerado un fracaso. Sí, sí, eso va con ya el nombre que tiene la franquicia, que tiene ya el equipo, va también esa presión de que le van a exigir un poco más que gane porque ya tienen esa tradición, si es así. Bueno, oye, ya por último, te puedo pedir un favor, los modelos del uniforme, se me hace súper elegante el uniforme, blanco con negro, a ver. ¿Vueltecita para la gente? Sí, también, que es muy bonito, que no lo hemos usado, pero es bonito, negro así, y está muy lindo también. Muy grandes ligas. No tanto, pero está bonito. Está lindísimo, la verdad, se ve muy elegante todo, viste mucho el pelotero y la verdad es que yo creo que el pelotero siempre se tiene que ver bien para jugar al béisbol. Sí, yo creo que este es el trabajo a nosotros, igual que el tuyo, venir a lo mejor bien vestida para dar tu entrevista, y bueno, y de nosotros vestirnos así, pero siempre uno trata de verse bien, ¿no? Eso sí, nosotros con un poco de bling bling y ustedes más serios. Sí, un poquito más serios, pero tratamos de vernos bien, tratar de buscar una guantilla bonita, tratar de buscar un yesi, es siempre, porque es el trabajo y es lo que queremos nosotros. Voy a invitar a la gente, porque en Oaxaca será el Juego de Estrellas y sin duda será un gran espectáculo, y la verdad es que yo sé que mucha gente quisiera estar presente ahí. No, no, que vayan, que van a pasarla bien ahí, Oaxaca es una ciudad muy bonita y muy tranquila, y que vayan a vernos. Sobre todo tranquila, ¿verdad? Que eso es importante ahora. Sí, sí, para mí es importante la tranquilidad. Dime una cosa, ¿qué hay ahí cerca que la gente pueda decir, puedo ir a ver el Juego de Estrellas, pero puedo también hacer otras cosas? Yo creo que como ciudad, es una ciudad colonial, una ciudad que tiene muchas cosas, hay mucho turismo ahí, afuera me han dicho, porque no he salido de afuera, que están las pirámides, que hay una ceiba, que hay las playas, pero no he salido de ahí del lugar, pero sí, en general, Oaxaca tiene muchas cosas turísticas, lo que yo no la he disfrutado, pero sí la he... Tendrás que hacerlo pronto. Sí, es que no tengo tiempo, vengo para jugar y cuando termino me voy para casa, no tengo tiempo de vacaciones, pero habrá que buscar algo, sí. Muchas gracias, Bernardo. Gracias a ti.